Buenos días, vikernautas. Me queda un 1% de batería, voy a decirlo rápido. Estamos haciendo la entecada. Este mojón señala la frontera entre España y Francia. Mira qué compañeros llevamos aquí. Aquí vamos con Nati, con Arán y con Mari. El perro de los con del Valle de Arán. Hemos venido con la Rider Bike Shop, con Antoni que nos ha subido hasta aquí y nos ha ido contando muchas cosas de la ruta. Estamos subiendo el puerto del Portilla. El Valle de Arán en el principio, de lo que vivía, la capital de hecho no era Viella, era Vieramos, porque es donde están las minas, minas de cobre. Pobre, ¿verdad? Pobre, ¿verdad? Margalina, minas Victoria, ¿vale? Y luego en lo alto de la montaña, pues las otras que se llaman. Las minas Rial. Minas de Lial, sí. Minas de Lial, correcto. Entonces, por aquí hay senderos que están menos limpios, por eso no son ciclables, o sea, pueden bajar perfectamente, pero lo que pasa es que no están del todo limpios. Como secreto, como tal, sí, a veces también barremos por ahí para tener algún rail para nosotros, claro que sí. El terreno está perfecto de ayer. Sí. Tiene un grip, ¡buah! Bueno, aquí, quizá todo dos semanas en agosto. Sí. Todos los años aquí se monta en este terreno. Sí, un terreno de tierra. Está muy bien. De macetas. Bueno, pues hemos llegado al punto más alto. ¡Bum! Yo creo que eres de Cantabria, ¿eh? En Madrid. Y empezamos a subir el último tramo hacia el Collado de Bajergue, lo que se va abriendo ahí, enfrente de nosotros. El Aneto. Acaba de salir el sol entre esos picos de ahí detrás y ha salido el calorcito, se está aquí en La Gloria. Tenemos ahí el pico Aneto con el nevero. Oye, es espectacular este valle, miren. ¿Qué te pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Crear estos proyectos para subvenciones del fondo europeo. Entonces, les interesa hacerlos. Que desaparezca. Y por aquí vamos a bajar ahora toda esta bajada de por aquí. Con una pendiente brutal. Se ve. No se apreciará seguro. O sea, esta es la parte francesa y está peor para mi ventana que la parte española. cualquiera de los temas a través del fondo europeo. Lo que se apreciará seguro. Lo que se apreciará seguro. Lo que se apreciará seguro. ¿Es verdad? Lo que se apreciará seguro. Acuérdate de echar el pie siempre, siempre, al lado contrario, en este caso para el tuyo. Ah, pues yo voy para abajo ya, eh. Bueno, venga. Bueno, por aquí tiene que haber una bifurcación. Bueno, esto es un espejismo. Bueno, es así, estamos bajando pero... Ahora ahí. Ahora ahí. Eso es, por encima. Muy bien, por encima. Muy bien, por encima. Esto está plagado de mina. Territorio minado, eh. Me cago en 10. No hay un tramo que no tenga burriata. Bueno, no voy a hablar, que está saltando mucha mierda y luego me trago un pedazo de burriata. Cuidado, que resbalas. Cuidado, que resbalas. Ya grabado, eh. O nos vamos por el camino de Cabras o por el camino de Luisa hacia los pis de Fran Raville. Pues por la derecha. Me cago en mí como está esto. Vamos por el camino de Chabro. Me veo en serio. Me he marcado. Esto es rápido. Mucho peor el terreno francés que el español, ¿dónde vas a parar? Cuidado que pegas ahí, no, no, voy así bien, joder con la vaca, se lo han cargado todo tío A ver si el pisao, ¿dónde está mal el camino? Aquí está más helado Dale todo Y luego llegáis a la pista de Hospital Descartes, ¿vale? Y eso es una pista, pues igual unos 4 kilómetros, unos 3,5 kilómetros que me sale Y es súper, súper guapo, es súper bonito, ¿vale? Es un llano, ¿vale? Que está guay para tirar alguna fotito porque estáis como en faldas de montaña, está muy bonito Ahora toca subir, ¿eh? Poneme TV, ahora hay que subir Subida dura Pista y campo a través Bueno, acabamos de pasar la cabaña de Camp Saure Ahora nos tocan 5 kilómetros de subida Y luego ahora empieza un poco el sufrimiento Ahí, ahí, ahora empieza a subir Y hay que subir, pues, hasta el pico de la entregada Entonces, pues, se divide en 3 tramos Y con la eléctrica se puede, a lo mejor el último tramo es un poco más complicado Es demasiado pendiente Pero nada se hace Camino de la Fuente Roja, Hospital de Francia Pico de la Entecada y Lago Boilané Bueno, empezamos, subida muy dura 2 kilómetros o 3 Ahí está, vamos Mari, venga, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Es una tortuga Mira, no os lo creéis Mira, 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 corre que se escapa Se mete, no fue la piedra, se metió Buena inclinación, sí señor Muy buena Mari, que bien Eh, cuidado Nati Saluda Está bien, pues No, 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 no Bueno, hemos llegado al collado Que casi nos subimos, seguimos subiendo Menos mal, porque nos habíamos ya Asustado Nada, pero Está más expuesto luego, yo creo Que está más expuesto luego Sí Luego, entramos en la zona ya más del mundo Aquí hay una diagonal enorme Un punto de balcón a derechas Pero bueno, no hay por qué caer allí ¿Es expuesto? ¿El qué? ¿Es muy expuesto? Hay un par de pasos que sí Pero no te... No quiero que te imagines Hay un barco barraco Es ladera Es una ladera, vale Y no vas a tener ningún problema Esta es la media ladera Vámonos Ya sí, ya todo para abajo Bueno, esto es espectacular Me queda un 17% de batería Me da igual Lo gasto aquí O sea, es que esto Tampoco lo puedes perder Cuidado, está muy vertical O sea, poco a poco Yo soy de los que digo que Si hay un flamo que no logramos pasarnos No bajamos de la limita Y la diversión está 10 metros más paralelo Está clarísimo Ya está, eso es Se puede, pero está malo Bueno, estamos ahora haciendo la bajada Súper empinada Esto está muy empinado Ya como huele a freno ¿Cómo huele a freno? ¿Cómo huele a freno? Muy bueno Así, así, sin que te derrape Súper Sí, así, sin que te derrape ¿Cuál he bien? ¿Qué es lo que Madre mía que desnivel Bueno, ya se acaba el desnivel Que se embala, no nos frenan y con los frenos a tope Bueno, a la sombra nos quedamos Madre se cayó Ahí vienen las dos valientes Sois unas campeonas Cuidado ahí, eh Cuidado por ahí Muy bien, sois unas campeonas Un poquito más de diagonal y ya entraríamos a la entrada del bosque Ahí es donde me tienes que llamar ¿En la entrada del bosque te llamo? Sí, en la entrada del bosque Vale Vale, ahí hay un cartel rojo Sí Que pone entrecada Sí Ahí Entramos en el bosque Uy, cuidado ahí, eh ¿Y qué tal es la bajada esa? Y desde ahí es la bajada por el Ayedo, ¿no? Eso es, en la bajada seis kilómetros Cuidado, calor Es una bajada más sencilla que por lo menos Que por lo menos bajasteis ahí en el bosque Uy, qué bonito ¿Qué es eso? Y la bajada de gozadera Esto ya es de gozadera De gozadera Incita a correr Sí Y ahora tampoco está muy suciosa Así es Así es El terreno está perfecto Esto es como lo de ayer Esto es como lo de ayer Sí Esto es como lo de ayer Y aquí Por aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía, qué gozada, tío Es bueno, ya está ¿Y qué? No 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 Put your faith up in the sky No 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Así, sencillo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! Ya que nada la vici para que nos atope ¡Suscríbete! 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 ¡Muy, muy buena! ¡Muy buena, Mari! ¡Olé ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Yupi! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Ya, qué oscuro. A ver si me lo grabo bien. ¡Guau! ¡Vamos! No, porque ahí es donde me he frenado yo. No, porque ahí es donde me he frenado yo. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Mírales! ¡Esa curvita! ¡Qué bueno tú! ¡Qué curvas! Esas se cogen bien. Esas sí se te colocan. ¡Qué bueno tú! ¡Gracias por vernos!